Bueno, para todos los fanáticos de esta gran caricatura, te las muestro como quedo, espero que les guste, es hecho con dedicación para todos ustedes. Propiamente lo que vemos aquí en la aguja es que este muñeco está muy duro con el bordado, por lo mismo, está hecho con esta aguja nuevamente, fueron los primeros bordados, desconocía yo muy bien más sobre este tipo de arte, hasta que me puse a investigar y empecé a comprar distintos tipos de aguja y a probar, a probar hasta que realmente me quedara yo satisfecho con un buen diseño. Miren, como pueden ver, está muy agustada, bordada, porque este es lo que hace esta aguja. Saca mucho el hilo, dejándolo muy abultado. Parece que si todo es, me siento muy clavecito, pero a la vez, como que, le incidimos, miren. Puesto un poquito, está muy apretado el hilo, por eso es lo que hace esta aguja. Diferentes tipos de aguja hacen diferentes tipos de punción. Entonces, espero que todos los fanáticos de este gran personaje, se los dedico a todos ellos. Recuerden que cada trabajo está hecho con dedicación, con esfuerzo, mostrándoles el verdadero arte a todos ustedes y demostrando que no hay límites para bordar lo que ustedes quieran. Esos son los tortilleros que he realizado, para que se den cuenta un bordado, es la evolución del bordado. Bueno amigos, este es otro video más de bordados mágicos, yo espero que se suscriban, comenten, compartanlo. Y su opinión es muy importante para mí, para el crecimiento del canal, les mando desde un buen amigo, un saludo a todos ustedes, un antes de esta comunidad. No se van a arrepentir, hay nuevas imágenes, nuevos bordados, nuevas cosas. Gracias, hasta la próxima. Gracias.